El multiverso El multiverso Aquí estoy divirtiéndome El lazari, el lazari, a ver como vais, como vais, mira Ya tenis pal, ya tenis pal Pal, pal del licini Conchecho Por qué estás ludópata amigo mío ¿Sabe que la ludopatía es una enfermedad? ¿Cómo? La ludopatía es una enfermedad Es una adicción La ludopatía es usted cuando Las personas que Adictas a los juegos de azar Yo no soy adicto a los juegos de azar Yo juego para ganar, no para perder ¿Sí? Sí Pero vamos y pierdo No juego Y más encima usted sale en el juego Más encima ¿Qué chucha es? ¿Qué chucha es? No, porque yo quiero estar de ruederme un poquíco Pasar y ver a la bladis Pasar y desisterme un ratito Oiga, ¿qué le pasa a la Fentini? No, una televisión Forzoso Ese es uno Dos por dos Flores A mí nadie me ha tocado Yo hablo mexicano Ya procede a jugar su juego No, pues juega Andrés Ojo, te vas a abrir las cadenas Aguérdate, te vas a abrir la guada ¿Qué? No importa Abrimos todas las puertas Yo sé que le sale No importa Lo único que me interesa Y el último Ya, despídase, despídase Y seguimos jugando